¿Juráis o prometéis acatar la Constitución? Por imperativo legal, sí prometo. Don Juan Cruz y Dígoras de Guerrica Veitia, ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución? Por imperativo legal, sí prometo. Doña Itziara Izburua Egaña, don Ángel Alcalde Linares y don Juan Cruz y Dígoras de Guerrica Veitia, al no haber utilizado la fórmula reglamentaria, no han adquirido la condición plena de diputados. Les ruego abandonen el hemiciclo. Señor Presidente, antes de abandonar por el mayor... Señor Dígoras, no ha lugar a declaración de ninguna clase en este momento. Les ruego abandonen el hemiciclo. Señor Dígoras, no tiene la palabra. Les ruego abandonen el hemiciclo. Se suspende la sesión. Les ruego abandonen el hemiciclo. Gracias. Gracias.